hola hola aquí león espero que estén bastante bien y bueno como podemos ver estamos actualizando lo que es micropocket edition ya les había comentado en vídeos anteriores que ya había dicho tomaso más bien en un vídeo anterior que había dicho tomaso que ella iba a estar disponible la 0.12.0 y bueno también está en la descripción cómo pueden ser beta testers y también están en la descripción en mi página de facebook ya se instaló vamos a abrirla mi página de facebook estará el link de descarga aquí estamos en la versión 0.12.1 de hecho 0.12.1 alfa build 1 vamos a jugar creamos un mundo nuevo en creativo claro está y bueno este es el primer acercamiento estoy en mi motor la moto x y pues a ver qué tal se ve este asunto a ver aquí ponemos dificultad tiene varios niveles de dificultad lo cual es es interesante aquí quitamos esto el brillo el renderizado lo subimos un poquito más bueno aquí en medio está bien a mi parecer no puedes cambiar el aspecto y demás volvemos al juego y de hecho están aquí los nuevos controles como pueden darse cuenta son los nuevos controles este es para saltar este si le damos dos veces es para agacharnos vamos a ponernos en tercera persona aquí estaríamos agachaditos le damos dos veces ahí está y con esto saltamos pues está interesante de hecho no me gustaba cómo se veía y sigue sin gustarme cómo se ve pero es muy práctico la verdad esto ahí está muy bien y ahora vamos a ver aquí nuestro inventario como podemos ver pues ya tenemos muchas más cositas hasta estoy nervioso por dios aquí tenemos magma cubes lo que son los blaze los gast tenemos aquí todas las armas y armaduras tenemos aquí la mesa de pociones y también tenemos la mesa de encantamientos esta mesa de encantamientos como les comenté ok el vecino se le ocurre tocar ahorita o golpear como les comenté esta mesa de encantamientos no está no está no está ojo que pico que pico dios mío no está en lo que es la versión de windows 10 como para los que vieron mis vídeos anteriores de todas formas están en la descripción y aquí estaría la épica mesa de encantamientos genial podemos hasta respawner un gas ahí está el gas un blaze también estaría allí así que nada nada más es un un vídeo rápido para mostrarles ya más tardecito subir una review completa de esta nueva versión aquí estaremos lo que sí es que creo que no se puede ver en nuestro rostro a ver ponemos aquí opciones vista tercera persona gráficos sofisticados cielos hermosos y demás ocultar interfaz del juego sensibilidad controles divididos y su web john pas and sneak también en el cruz del control saltar automáticamente lo podemos activar o desactivar muy bien aquí es para voltearlo aquí estarían entonces estos controles y los dejo así podemos cambiarlos aquí con eso nos podemos agachar creo que es más conveniente incluso el otro modo a ver si lo cambiamos aquí está esto y muy bien pues si sería más cómodo desde mi punto de vista y ya nada más con este saltamos y nos podemos poner también en creativo de esta manera pues está muy genial la verdad me sorprendió que la quisieran sacar ya ahorita lo cual pues es increíble es genial la verdad muchas gracias a los de moyan que pensaron en nosotros a ver aquí quiero quitar esto ahí está no sé por qué se puso es esta vista por decirlo de alguna forma así que nada la verdad espero que les haya gustado la verdad estoy muy muy contento porque ya podemos tener todo lo que esperábamos aquí estaría y nada nada más es un vídeo cortito les digo la descarga va a estar en facebook así que nada nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ahora ya puedo despedirme agachado sí y brincando genial